El video corresponde a la grabación del documental La Hija del General, de la periodista María Elena Gutt. En él, la entonces candidata a la presidencia, Michelle Bachelet, participa en una sesión de fotos junto a Guido Girardi Ibrier, padre del actual senador PPD, Guido Girardi. Bachelet recomienda al entonces candidato a diputado por el Distrito 18 ponerse el delantal distintivo de los médicos, asegurándole que usarlo es grito y plata. No, no, Gicho, tú quieres sacarte la polvo delantal sin delantal. ¿Qué prefieres? ¿Trajiste delantal? ¿Tenemos dos delantal? Sí, sí. Porque yo te sugiero, porque eso en este país sigue siendo grito y plata. Sin delantal lo que sea. El episodio que ocurrió hace ocho años se publicó este lunes, luego que el material fuera colgado y difundido por internet. Rápidamente se transformó en un viral que provocó la molestia y la ironía de los usuarios en las redes sociales. Mi próxima campaña por Ñuñoa la haré con delantal de médico, escribió reportero Pop. Si vuelvo a ser candidato, me pongo delantal blanco, aseguró Cristóbal Bellolio. Mientras que el periodista Matías del Río preguntó, ¿es muy diferente el uso de Maipú en una campaña con un delantal de médico? El tono irónico lo puso Cristian González, quien escribió, Mañana tengo una reunión súper importante, ¿alguien me puede prestar un delantal blanco? Los comentarios han continuado todo el día martes, encendiendo aún más la polémica respecto al beneficio político que le rindiera su profesión a la mujer que aparece en las encuestas como el personaje político más confiable del momento. Para saber qué opinan los ciudadanos al respecto, salimos a la calle y les preguntamos si el hecho de que Bachelet fuera médico beneficia su imagen como política. Esto fue lo que nos respondieron. Sí, de todas maneras, sí. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que ellos van a tener mayores responsabilidades para dar mejores soluciones a los problemas. Como médico, creo que sí. Puede ser que sí, porque quiere decir que es más culta, maneja más temas. No, no creo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver la profesión con su ideal político. Si es médico, yo creo que puede que tenga algo de... que afecte algo. En una entrevista otorgada este martes a la radio emisora Bio Bio, el ex vocero de gobierno Francisco Vidal advirtió que a medida que se acerque la fecha de las presidenciales, los ataques contra la exmandataria se volverán cada vez más duros. Situación que aseguró será contraatacada con todo por la oposición.